De la misma manera lo hace la Biblioteca Pública Municipal y Popular, Domingo Faustino Sarmiento. Es por eso que vamos a hablar con su directora, con Karina Allanolio. Karina, muy buen día. Buenos días, buenos días a vos y a toda tu audiencia. Realmente recontentos que nos tengan en cuenta siempre. Karina, bueno, bienvenida a esta edición, este 2014. Hace poco que estás a cargo de la biblioteca. Imagino con mucho trabajo, ¿no? Sí, con mucho trabajo y con muchas ganas. Y realmente con un equipo bárbaro de trabajo. Entonces, eso te estimula a trabajar con mucha energía y todo lo que uno se propone lograrlo día a día. Karina, bueno, contanos. Además de la Biblioteca Silla, que veo que está yendo por todos los barrios, en todas las plazas. Va de un lado para el otro y realmente se está notando eso bastante. Contanos qué otras actividades o también, bueno, cómo es esta movida de la Biblioteca Silla este año. Bueno, en cuanto a Biblioteca Silla, realmente la idea de la Biblioteca Silla es justamente rodar con la literatura y con el mundo este de la magia y esos mundos imaginarios. Este fin de semana la Biblioteca Silla va a estar el viernes 2, porque nos quedó pendiente el sábado por una cuestión de mecánica. Este, nos quedó pendiente el barrio Ciclón. Y después, el sábado 3 va a estar en el plan federal, en lo que es la placita del plan federal. Y el domingo 4 va a estar en la plaza que nosotros decimos la plaza del Chaqueño, acá cerquita de la biblioteca, en lo que es Drón y Alvear. Y bueno, Biblioteca Silla tiene esta función justamente, de recorrer, de llevar la literatura y también los libros de conocimiento a los distintos barrios. Muchas veces la biblioteca queda lejos y como queda lejos nosotros nos acercamos a ello. Y después Biblioteca tiene un montón de propuestas. Hay propuestas que las vamos continuando a lo largo del año. Ahora tenemos la semana próxima, lo que es viernes 9 y sábado 10, bueno, nos vamos a Feria del Libro, que para nosotros es entrar al mejor shopping del mundo. Es el mejor momento del año ese. Es el mejor momento, no solamente porque te encontrás con las editoriales y con todo el material nuevo, te compramos, que para nosotros es hermoso ir y comprar, no porque seamos compradoras compulsivas, pero es decir, es encontrarte con nuevas historias, es encontrarte después con nuevos lectores. Entonces, para nosotros es muy lindo, pero además es un momento de encontrarnos con autores, con ilustradores, de poder capacitarnos también, que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, vamos a tratar todas de participar de algo. Y también poder realizar alguna relación, algún enganche para después poder traer cosas nuevas a Villegas. Además, que son días especiales, yo recuerdo estar hablando en otras oportunidades y me comentaban que es para las bibliotecas, les cierran la feria en horarios especiales, los viven de otra manera, ¿no es cierto? Sí, lo vivimos, es decir, todos van a la feria y se vive como algo muy particular, pero las bibliotecas lo vivimos de una manera muy especial en esto de que tenemos un edad especial, tenemos un periodo de compra especial, también tenemos un costo especial, el 50% para nosotros nos abre nuevas puertas a comprar más cantidad. A nosotros y a los pueblos, porque bueno, el viernes viajamos un grupo, y los pueblos también van, y el sábado, bueno, va a la mayor cantidad, porque la idea es recorrer todas las editoriales, y si no, es imposible. Más allá de que vamos con compra previa, que se hace, bueno, ya nos mandan los catálogos, nosotros seleccionamos, y después nos están esperando allá con las cajitas armadas, hay muchas editoriales que no las podemos ver de esa manera. No trabajamos, no trabajan de esa manera. Entonces, allá también nos encontramos con editoriales que a lo mejor son nuevas, o que no tienen este modo de trabajo que es a través de online. Claro, sí, sí. Así que ya te digo, para nosotros, 9 y 10, no quiere decir que el 9 de la biblioteca esté cerrada, para nada, vamos a trabajar, hay chicas que quedan en Villegas, y después sí, el sábado de 10 viaja el grupo completo. Y te digo que el mismo 9 cumplimos con los encuentros con la música clásica, que nos tiene tan acostumbrado Nené de hace mucho tiempo, Nené Pico es una experta en la música clásica. Entonces, hace sus encuentros, ya todos los meses nos plantea un artista, en este caso vienen como artistas invitados Mozart y Beethoven, y de 7, de 19 a 20 horas nos podemos encontrar todos con la música clásica. No necesitas conocimientos previos para venir. Realmente, con tener ganas de escuchar algo nuevo y de aprender cosas nuevas, te encontrás con un mundo que para muchos a veces es desconocido, pero que es súper accesible. Viene muchísima gente, ya tenemos un grupo armadito de 20, 30, que siempre vienen, pero todos los meses se incorpora alguien nuevo y te dice, ay, pero yo tenía prejuicios. No, 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 no es para un grupo en especial, es para todos. La mayoría hay gente grande, pero vienen jóvenes y se quedan maravillados, porque Nené tiene una manera muy particular. Ella cuenta la historia, cuenta cómo surge cada sinfonía, realmente la presenta, entonces te lo hace gustar. Carina, también hay que destacar lo del trabajo de los narradores, los viernes narradores, que se ha afianzado y que también les abre la posibilidad de que ellos sean quienes se encargan de la hora del cuento, de la biblioteca, bueno, realmente es un grupo que se está fortaleciendo y creciendo también. El grupo de los viernes narradores realmente es un grupo rescatable, porque es gente que viene por amor a la literatura y por amor al otro, no cobran nada. Ellos se encuentran el primer viernes de cada mes y el tercero, o sea, el 9 y el viernes 23, si no me equivoco, ellos de 15 y 30 a 17, nos encontramos acá en la biblioteca, todos los viernes se puede sumar alguien nuevo. No es necesario que sepas narrar, se aprende junto con las chicas, pero los que llegan no es que salen narrando enseguida, salvo algunos casos especiales, ¿no?, a los pueblos o a las escuelas. Es un grupo que se encuentra, que selecciona libros, que practica ellos, que preparan juntos, porque narrar es una técnica difícil, lo que se quiere pregonar es justamente la narración. Pero bueno, hay algunas que todavía no se animan y, bueno, comienzan con lecturas, pero se aprende, todos podemos aprender a narrar, tiene que gustar, ¿no? Ya te digo, ellos están muy armados, siempre buscando gente nueva que los quiera acompañar y, bueno, lo hacen muy bien porque nos acompañan, a veces nos acompañan en bibliocasillas y después, sí, las escuelas los demandan, los demandan muchísimo. Es muy bueno porque, bueno, biblioteca sale, sale a visitar las escuelas y muchas veces la salida de las bibliotecarias, tanto en el turno mañana o tarde, es acompañada de los narradores. Hablamos con Karina Llanulio, directora de la Biblioteca Pública Municipal y Popular, Domingo Faustino Sarmiento, bueno, contándonos acerca de lo que se viene en este mes de mayo y preguntarte acerca de este taller de títeres que se va a llevar a cabo también, arriba los humanos, ¿es así? Sí, realmente es un grupo maravilloso, es una pareja maravillosa, muy bien formada, que está recorriendo Latinoamérica, que lo ha presentado su obra de títeres en muchos lugares y que, bueno, ya lo hizo en Villegas, en General Villegas, Ciudad Cabecera, en el año 2012, y ahora vienen para General Villegas con la propuesta de un taller de títeres. Este taller de títeres va destinado a toda persona que gusta o le parece que le va a gustar trabajar con títeres. Y va desde la construcción del títeres a, luego, a una segunda parte de técnica, práctica y técnica, donde ellos les van a enseñar, bueno, cómo elegir la voz, cómo realizar movimientos, qué características ponerles a cada personaje, es decir, algunas características o cualidades que, por ahí, viste, es necesario a la hora de armar una obra de títeres. Ellos tienen un recorrido muy grande con su obra. Nosotros los traemos para General Villegas, ellos vienen la semana del 26 al 31 de mayo. Durante la semana van a recorrer todos los pueblos con su obrita de teatro, de títeres, que ya la tuvimos acá en Villegas, en 2012. Y después, lo que es tardecita del 30 y el día 31, que es sábado, vamos a estar con este taller. Buena propuesta, la de los títeres y también cada una de las que ya se van manteniendo y ya son clásicos, ¿no? La Biblioteca también, ¿no? Algo que realmente suma a cada uno de los niños que quieren acercarse los últimos viernes de cada mes o incluso también los encuentros que hacen historia que van descubriendo cosas nuevas de Villegas. La Biblioteca es un vínculo, una relación de articulación interinstitucional que tiene Biblioteca con el Centro de Educación Temprana, de Estimulación Temprana, con el CEAC, que hace muchos años y que va a continuar. Este año comienza el 16 de mayo, es el primer encuentro que tienen de 17 y 30, 18 y 30. Y ahí creo que va a estar Alejandra Montiel con sus nanas. Así que, bueno, siempre es para niños de 0 a 3 años, así que es un encuentro de mucha ternura, de mucha calidez, con mucho ritmo. Y después de esa manera también acercamos desde pequeños a los niños a los libros. A los niños hay que leerles desde la panza y eso es muy bueno porque ayudamos a la creatividad, ayudamos a la imaginación, les traemos historias, les traemos mundos que a veces o muchas veces son mejores que lo que están diciendo. Entonces eso es otro encuentro, es otra manera de alimentarlos también. Karina, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Bueno, es realmente amplia la propuesta de la biblioteca, siempre invitando a que la gente se acerque allí a la calle Belgrano 229 para que vaya averiguando qué es lo que se viene porque cada mes propone algo diferente, algo nuevo y también, bueno, va a ir descubriendo este mundo maravilloso de los libros. Sí, realmente tenemos muchas propuestas. Se nos viene mayo con los titiriteros, se nos viene junio, que el 12 de junio va a estar Liliana Cineto y después a fines de junio, que todavía no te voy a poder decir la fecha, tenemos la gran visita para las románticas de Gloria Cazañas, para las románticas, las que leen, las románticas realmente es maravilloso. Bueno, biblioteca junto con Cultura auspicia este encuentro. Así que, bueno, no dejamos, no dejamos de hacer cosas, estamos abiertos a nuevas propuestas y además del servicio diario, ¿no?, de 8 a 12 y de 1 y media a 19, donde nos podemos encontrar con la información, nos podemos encontrar con la literatura, con los distintos formatos del saber en biblioteca. Biblioteca pública realmente es maravillosa, no es porque no estoy a cargo, pero tenemos un lugar maravilloso. Así que los esperamos y acá van a poder encontrar toda la asistencia que necesiten. Karina, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, ya seguiremos en contacto. Dale, cuando quieran, cuando quieran. Cualquier consulta estamos a disposición y cualquier propuesta que tengan también. Muy amable, muchísimas gracias. Bárbaro, hasta luego. Hasta luego.